Música Ir con nosotros señores en este viernes, ya hoy es viernes para muchos, fin de semana largo, recuerden que el lunes es 16 de agosto, feriado, entonces ya estamos en víspera y tenemos ahora con ustedes el segmento más viral, ustedes están esperando ahí en su casa y no los voy a hacer perder más tiempo, así que vamos a pasar con María Teresa Hernández que tiene el segmento de lo más viral ahora en la cosa como es. Muy buenos días a todos, buenos días Ogla, que felicidad tenerte aquí en el estudio mientras tenemos a nuestra querida Edith de vacaciones y bueno yo estoy aquí como cada viernes con la cosa más viral en las redes sociales y si estamos felices porque tendremos fin de semana largo para descansar un poquito de esta semana tan agitada que nos dejó mucha lluvia y muchas personas afectadas y obviamente tuvimos una semana un poco caótica como país pero yo quiero traerles un poco de alegría como también no les voy a negar que en las redes sociales pues se hizo muy viral, videos, imágenes y memes respecto a las lluvias pero yo no les abundo más y les dejo con lo que ha sido lo más viral en redes sociales de esta semana. Y esta semana anduvo por las redes sociales el video de un niño que le decía a su madre que quería llevarla a un restaurante que veía en una plaza, se refería al restaurante Applebee's luego de que se viralizara el video el restaurante informó que en su reapertura invitaría al niño y a su madre como invitados de honor y nuevamente el astronauta ruso que en mayo había publicado una foto de República Dominicana desde el espacio muestra una fotografía pero esta vez de Santo Domingo en su tweet habló de la ciudad como la más antigua del nuevo mundo y nos envió un saludo desde el espacio por otro lado definitivamente esta semana el tema más viral en las redes fue el anuncio de la tormenta Fred y los estragos de la misma que en esta ocasión nos tomó desprevenidos y nos sorprendió sin el moño hecho a diferencia de otros fenómenos naturales de este tipo que se anuncian en el país Fred dejó carros varados, neveras como botes y hasta esquí acuático en la ciudad de Santo Domingo pero en otras partes del mundo también afectan grandes lluvias como en Nebraska que quedaron atrapados estos jóvenes en un ascensor que se llenó de agua por las lluvias pero pudieron ser rescatados mientras en Venecia la plaza San Marcos quedó solo un poquito sumergida por el agua el pasado domingo por el fenómeno conocido como marea alta pero los residentes y turistas igualmente siguieron disfrutando de sus actividades finalmente aunque hemos tenido fuertes lluvias por distintas partes del mundo en algunos países de Europa hace un fuerte calor por lo que esta linda vaca decidió tomar un baño en esta piscina para refrescarse bueno aquí me dicen en el estudio que le tienen envidia a la vaca que estaba ahí en la piscina refrescándose porque nosotros tuvimos muchos días de lluvia pero ya está el sol afuera y el calor yo sé que pronto va a volver bueno yo le tengo envidia a esta vaca definitivamente de meterse en esa piscina esperemos que tengamos un poquito de sol aunque estamos pendiente a una nueva depresión tropical que han informado los organismos de socorro que se podrían formar en las últimas 48 horas entonces por eso le llamamos la atención a que permanezcan y estén atento a las medidas que dispongan nuestras autoridades porque si bien ya tenemos la tormenta Fred pasó pero puede ocurrir un nuevo fenómeno y también tenemos las lluvias que continúan y pueden darse inundaciones debido a que a todo el campo nuboso que quedó en nuestro país señores el programa de hoy ha sido de mucho contenido estaba muy emocionado con nuestros invitados así que nosotros ya nos preparamos para la próxima semana si bien el lunes feriado usted se va a ir con su familia se lo va a tomar relajadito pero recuerde que hay que mantener las medidas de seguridad este programa en el día de hoy ya llega a su fin esta semana concluye pero la próxima les acompaño porque Edith Feble sigue de vacaciones así que nos vemos aquí en una próxima edición muchísimas gracias María Teresa por lo más viral y a ustedes por estar con nosotros muchas gracias y sigan con nosotros durante toda esta semana que viene y pasen un feliz fin de semana bye bye y ¡Gracias!